Y aquí estamos otra vez con los tutoriales, aquí les traigo los acordes de mi casa nueva Ya saben, lo voy a hacer, lo voy a cantar y aquí a este lado van a ir apareciendo los acordes O aquí enfrente, por aquí Esta es la canción, este es el tono de la mayor Y vamos a empezar a cantar, ok, comenzamos Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Porque tengo unas cosas, fue reclamarte Y me obligaste a que te cante esta canción Dejé a mi esposa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas paga mal Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Hay que don pueblo, es la canción de esta vicencia, solo tres acordes La mayor Su tercera que es re, su segunda que es mi siete Y la Tres acordes, pero es muy facilita, espero les guste Y muchísimas gracias Por acá abajito, por acá Le van a estar apareciendo mis redes sociales Por aquí sugerencias de más videos Y mi canal secundario por si se quiere suscribir Ahí estamos a la orden, plueve, saludazos Y nos vemos en el próximo video tutorial